Tú eres lo que necesito, sin ti no es lo mismo El tiempo puede pasar, de perseguir a mi nombre Yo siempre seré tu hombre, y cuando lo llamas te respondes Cuando hay donde, hey, little mama How you doin', cómo estás Hace mucho tiempo que no sé de ti, no sé de ti No sé de ti